¿Tú tienes skins? No, amiguito, soy un caramelito ¡Vale, salíte! ¡No me expulses! ¡SALÍTE! ¡Por favor! Tremenda rata ¿Tenías skin? ¿No tenía skin? ¡No, no, no! ¡Qué rato de mierda! ¿Qué es eso? ¡Hijo y minty y todo! ¡Hijo y minty y todo! ¡Hijo y minty! ¡What the fuck! ¡Me dijeron que no tenía skin, idiota! ¡No tenía! Chicos, antes de comenzar este maravilloso video Quiero mandar un gran saludo a RATATODIA777 Por ser la ganadora de la anterior cuenta, chavales Y en esta ocasión vamos a regalar esta cuenta Que tienen la iconica y la gloria Que estamos celebrando los primis gustores, gente Muchísimas gracias Somos inmigrantes a ustedes, gente Así que ya saben, el correo con tu señal de esta cuenta Va a estar en pantalla Y el único comentario es que le falta el código de seguridad, chavales Que yo se lo voy a dar a las 10 primeras personas que me manden Captura que esté suscrito Le han dado like a este video Y han activado la campanita Ya sea en Instagram o en Facebook, chavales Y así que nada, sin nada más que decir ¡Dentro video! ¿Cómo estamos, chicos? Today vuelvo a hacer caramelo, chavales Pero no cualquier caramelo ¡Canamelo Galaxy, gente! Así que nada, chavales Ojalá se hagan un cari de río este video O sea, me la estoy jugando demasiado Chavales, si queráis, chavales Dejen su gran like Suscríbanse Activen la campanita Y, gente, ya saben que esta cuenta La voy a estar regalando próximamente ya En un directo voy a avisar De cómo van a ser para participar En esta cuenta Todos los suscribieron Activaron la campanita Y le den su like, gente Muchísimas gracias, gente La estamos petando, gente Y ojalá se llaman así Las quieran mucho, chavales Sin nada más que decir Usen mi código de creador PGT ¡Oh, my God! Me apoyaría muchísimo Y manden capturas De que lo estén usando Y deseos saludos En un próximo video Así que nada, chavales Sin nada más que decir ¡Dentro video, gente! ¡Bye! Eh, tengo que subir Un nuevo video de Clif Porque nuestra visita Es una poronga Así que Eh, anda abriendo la bandica Porque, bueno Tengo que grabar Ok, ok, ok Eh, hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, eh ¿Te puedes salir? Bro, ¿podrías salir, por favor? Sí, sí ¿Qué cosa? ¿Que si te puede salir? Que si te puede salir, Luke Eh, ¿cómo que salir? ¿Puedo jugar con usted? Quiero decir que como vi que su partida estaba pública Pues dije que Que para jugar con ustedes Se puede Dale, salite Es que salite Ya, en serio Por favor Queremos grabar ya Pero, pero, pero Quiero jugar con ustedes Por favor Baja No, no, no Por favor No es No es que sos una mierda Alárgate Pero Pero ni siquiera me han preguntado mi nombre A mí, o sea ¡Date! Fue un punto, pelotudo ¿Qué hace? Tienes dos esquines Eso me es malo, güey ¿Qué cosa? ¿Tú tienes esquines? Mmm No No, si es un pedazo de bot Este, boludo No, no No Este es un bot Este es un bot Malajardo No, no soy un bot No me digan bot Yo sé jugar Yo sé jugar Soy bien pro Oigan chicos, escúchame Es que Si se va a jugar en Minecraft Pero por hoy no, eh Me presento Me presento, amigo Vale Me presento Me llamo Frikipino 844 ¿Gilipino? Sí El que te mete todas las noches Es el pepino No, no Dejalo Porque se llama Filippino Porque le gusta tragar muchos pitos Este Dejalo Pobrecito Dejalo tragar sus pitos Che, boludo Tú es como que me estés sonando Así que te podés salir, pelotudo Dale, salite No, no me expulsa Dale, salite No me expulsa Es que quiero jugar con ustedes Salite Por favor No Yo voy a jugar con ustedes No Salite, bote mierda Pero no soy un bot Amigo, por favor No, sí, sos un bot Pelotudo Ya salite Estaba todo tranquilo Hasta cuando veniste Tú a joderme Te lo juro Ya Pero no me sé que jodiendo Amiguito Solo quiero jugar con ustedes Pero salite Pedazo de subnormal No, no, amigo Oye No, güey, me expulsaron Güey, me salabea Pinche niño, rata ¿De qué pedo? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Igual le dijeron que no, ¿no? Le dijeron que no Obvio Tremendo rato ¿Tenías kill? ¿No tenías kill? No, no, no Era manquísimo Ni pico Ni pico tenía No tenía nada Era un caramelo Qué rato de mierda O sea, era pobre Era un chuan No, era un caramelo Un caramelo vencido Que ni lo venden En los kioscos de Sí, para mi chuan Mike era primero, eh Pero No me abuelan nunca, eh Los llevan a unir Y juro que Los expulso del clan Ya saben Como odio los caramelitos Esperate Que tengo que tomarme El escudo Sí, pero era Era un caramelito Que me da mucha risa En serio ¿Caramelito? Sí, exacto, exacto Era muy caramelito Guaco Que se pasen a Minecraft La verdad Todos los caramelitos EW, termínalo Porque tengo lag Sí, yo lo termino Bueno, bueno, bueno Dale EW, ponga la isla en privada Porque está en pública, boludo No, decí que nadie No, decí que nadie No, decí que nadie No, decí que nadie Me pego nadie Eh, yo la puse en pública Digo en privada No, decí que nadie Ah, igual decí que nadie La ponía en pública Tienes, ¿verdad? Igual decí que nadie Igual decí que nadie No se ve yo Re flashero ¿Eh? ¿Y eso es Kim? ¿Y eso es Kim? ¿Y eso es Kim? WTF? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Le veo? ¿Le veo? ¡Le veo en público! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tico y Minty y todo ¿Y eso es Kim? Tico y Minty y todo Tico y Minty y todo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, 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 no ¡Suscríbete! WTF ¡Está muy rata! ¿Qué es eso? ¡Eso es un bot! Esa esquima suceso Cierrenlo, cierrenlo Cierrenlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala, habla! ¡Caramelo, García! ¡Hala, habla, habla! Por favor, habla, habla Por favor ¿Quién eres? Habla, habla ¿Qué tal? ¿Pero, por favor ¿Qué tal? Soy filipino ¿Fili qué? ¿Pero qué? ¿Ese caramelo? Sí, ¿qué pasó, amiguitos? Me dijeron que no tenía skin, idiota Tiene skin No tenía No jodan Amiguitos, ¿qué pasó, amiguitos? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Cómo tienes esa skin, eh, rata? ¿Cómo tienes esa skin, eh? ¿Cómo lo tienes? ¿Qué skin? Oh, ¿la que tengo ahora? Sí, esa skin Es que como ustedes me dijeron caramelito Pues dije, me voy a poner mi skin de caramelo galaxy WTF, boludo, ¿es real esa skin? ¡Fuck! ¿Esa skin es real? ¿Qué o qué? ¿Qué verga? ¡Mira qué sexy! Un caramelito galaxy, o sea, imposible Amigo, amigo, amigo ¿Por qué me encierran? Eh, boludo, ¿decís cómo tenés esa skin? ¿Eh? Encina, 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 ¿cómo tenés la skin? O sea, ¿cómo la te vistes? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Tu papá te dieron algo? Es que mi papi trabaja en Samsung Y pues, este, me regalé este skin ¿Les gusta? ¿Quién te dieron? ¿Quién te dieron? ¿Uno, Samsung? ¿Quién Samsung? Samsung 12 Samsung 12 ¿12? ¿Samsung 12? Oh, y tu papá no me puede dar uno ¿Cómo? ¿Tú eres re-missionario, no? A mi... Para ya tener la skin Ay, amigos... Amigos... Escuchéme amigos, ¿vale? Escucheme A ver ... Ustedes quieran tener ¿este skin? Sí, 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 sí... Sí, 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 sí ... ¡A vuestras! Lo que quieras, lo que quieras A ver, pero... O sea, pero... ¿Pero por qué les gustaría tener este skin? porque es una vez que es el default galaxy o sea what the fuck y jones y imagínate tener esta esquina por si sería rota es una skin galaxy o sea todas las que llegaron son exclusivas aparte se encuentra con una partida con el día con esa skin todas las personas dejan ganar pero todo en la arena donde estamos un gran y todos esos estaban diciendo que no querían que esté en su grupo no era un chiste era un chiste era una broma para ver si puedes entrar era un chiste estaba escuchando todo lo que estaban diciendo amigos se estaba escuchando todo porque lo estábamos que estábamos en el lobby y te queríamos poner en prueba como dice en su programa no somos mentirosos no eres mentiroso no te vayas CARAMELO DE MIERDA escuchar 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 los expulsé porque yo te quería contar que ellos cuando te silenciaba y cuando no estabas te estaban insultando mucho pero yo era el único que te estaba apoyando y te decían muchas cosas siguientes pero yo te defendía solo que los chicos me obligaban a que te insulte para que siga estando en su clan amigo bueno y como es quería pedirte prestada su cuenta porque se la quería mostrar a mis amigos y bueno como me estás diciendo que si te la presto serio si pero tienes que intentar una cosita tienes que como mi como mi papi dijo es que ésta se activa con comando de voz entiende y lo único que tienes que decir es que eres un niño rata y que nunca te vas a burlar de un caramelo solo eso tienes que decirlo tienes que gritarlo vale y así te la voy a dar la cuenta vale soy un niño rata que no me voy a burlar más de los caramelos y me gusta el queso ñam 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 y me gusta el queso ñam 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 no mames wey que pedo que se que esta escuchando wey que te estaba escuchando wey no 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 te hablas que me estaban escribiendo nada te estas escuchando wey pero que pero que no era un niño paso de pelotudo jajaja no que no wey piense niño rata asquedoso wey piense mentiroso de veras yo que lo era pelotudo vete a la verga boludo anda tivo vete a la verga anda tivo vete a la verga vete a la verga pelotudo y de y y